¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal de Don Gregorio y Jack. Hoy como veis tenemos ahí encima de la mesa otra caja, lo cual significa que va a ser otro unboxing y que os voy a mostrar el Parrot, un drone de Parrot, mejor dicho un mini drone, Jumping Sumo, que es este que podemos o que podéis ver todos aquí, que tiene, crea su propia conexión wifi con un alcance aproximadamente de unos 50 metros, lo podemos controlar con nuestro iPhone, tiene cámara de vídeo, batería aproximadamente unos 20 minutos, le podemos hacer que salte hasta unos 80 centímetros y le podemos programar rutas, todo eso lo vamos a ver en este unboxing o espero hacerlo, espero hacer un unboxing review si me da tiempo. Por este lateral en todos los idiomas o en prácticamente los idiomas más importantes podemos encontrar sus características principales, la wifi, los 20 minutos de la batería, la resolución de la cámara no es gran cosa la verdad, 640 x 480 puntos a 30 frames por segundo, tiene luces, tiene sonido, vamos a buscar el idioma español que no viene por aquí, espero que venga por aquí, tampoco viene por aquí, por aquí lo que vienen son unas tomas del drone, pero por aquí si lo tenemos, en español, salta y rueda por cualquier lugar, pone que se desliza a 2 metros por segundo, giros de 90 y 180 grados, alturas de hasta 80 centímetros, ruedas ajustables para conseguir más velocidad o estabilidad, cámara de vídeo con gran angular, la resolución es la que os he dicho antes, 640 x 480, no es en HD, una pena. Bueno, lo podemos personalizar, tenemos pegatinas para ponerle, tiene luces, podemos hacer que salte o que haga otras cosas, la conexión wifi, nos ponemos conectar o compartir nuestros resultados con la academia de pilotos de Parrot y necesitamos un dispositivo móvil, por ejemplo nuestro iPhone, tenemos que bajarnos una aplicación que es gratuita, se llama FreeFlight 3 y contenido de la caja, nos dice un jumping sumo, un cable micro USB, que su móvil será para conectarlo al ordenador o para cargar la batería, pegatinas, dos gomas y una guía de inicio rápido. Así que sin más rollo, vamos a abrir este mini drone de Parrot. Ya tengo ganas de ver el contenido, vamos a ver por dónde lo abrimos, aquí tenemos dos precintos de seguridad que vamos a tener que romper. El precio, creo que no lo he comentado, no es que sea muy barato, 159,95, 160 euros, vamos. Vamos a abrir los precintos, porque no se abre por otro lado, por aquí arriba, no, hay que abrirlo por aquí abajo. Con cuidado lo abrimos, como si no fuera nuestro. ¡Wow! ¡Qué bonito! Nada más verlo. Aquí podemos ver, estos son los sticks, las pegatinas que le podemos pegar, muy llamativas la verdad, muy feroces. Este es el drone, que tiene una pinta excelente, tengo que decirlo, no me lo esperaba así. Y viene el cable del USB, vamos a sacar el drone, que pesa muy poquito. La verdad es que la primera impresión es que parece muy frágil. Esa es la cámara, Parrot, LED que tiene aquí. Bueno, vamos a quitarlo de aquí para verlo mejor. Guía de inicio rápido, tenemos las gomas que vienen aquí como pegadas. No sé todavía esto para qué será. ¿Lo veis bien? Micro USB. Y aquí tenemos la batería. Duración aproximada, como os he comentado antes, unos 20 minutos. Probablemente venga sin batería, así que tendremos que cargarla. Y luego probarlo. 550 miliamperios. Esta es la batería del Parrot. Vamos a apartar la caja y vamos a verlo un poco más de cerca. Bueno, le acabamos de poner la batería. Tiene algo de batería, lo que pasa que seguramente no nos dé para hacer una demo. Veis que tiene encendido... Vale, parece que tiene vida propia. Dos de los LED. Ya veis que hace sonidos, que los LED van a cambiar de color. Lo tocamos y se queja. Y aquí es donde hemos insertado la batería. Esta pequeña batería se inserta ahí. Y nada más insertarla sin... Tranquilo, tranquilo. Parece un tamagotchi. Sin hacer nada más, sin dar ningún interruptor, ya se pone en marcha el dron. Así que yo creo que vamos a hacer una carga completa de la batería y luego vemos cómo descargamos la aplicación y qué es lo que somos capaces de hacer con este mini dron de Parrot, el Jumping Sumo. Bueno, tiene un 40% de batería, así que creo que nos va a dar tiempo a ver algo. Este es el iPad. Como veis, ya me he bajado la aplicación FreeFlight 3. La tenéis en el App Store. Y ya os he dicho que es de descarga gratuita. Aquí la tenéis. FreeFlight 3. Luego lo que tenemos que hacer es conectarnos a la Wi-Fi que crea el mismo. Lo veis ahí bien. Jumping Sumo y todo ese número. Y una vez está marcado que está conectada la Wi-Fi... Bueno, a ver. Vale. Estamos en recorrido libre. Fijaros que se me ve a mí ahí. ¡Hola! Se me ve aquí en la pantallita. Esto es lo que está viendo el dron. Le damos a Start. Y vamos a estar viendo dónde está enfocado. ¿Veis? ¿Me veis a mí? Vamos a... Con esto lo controlamos. Aceleramos. Vamos hacia delante, hacia atrás. Podemos controlar lo que se hace, hacia dónde vaya mientras vamos avanzando con esto. Hacerle giros de 180 grados, de 90, que salte, lo que queramos. Vamos a avanzar un poco para que lo veáis. Podemos ir hacia atrás. Salto. ¡Ahí va! Pega un salto cojonudo. Puedo hacer saltos más pequeños. Vamos para atrás ahí. ¿Veis? Más pequeños. Pues si tenemos algún obstáculo, pues lo vamos a poder saltar. Giros de 180 grados. A ver si me acuerdo cómo era. ¿Lo veis? Todo esto controlado desde aquí. ¿Lo estáis viendo? Tenemos el metrónomo, la ondulación, el toque, el giro. O sea, podemos hacer un montón de cosas. Y si giramos hacia un lado o hacia el otro lightpad, pues de esa forma lo controlamos. La verdad es que está muy bien. Podemos capturar y grabar las imágenes. Para eso tenemos aquí estos dos botones. Fotografía y grabar vídeo. Frena en seco. Muy bien. Casi me cargo el foco del salto que ha pegado. Vamos a llevarlo para el pasillo. Ahí tenemos nuestro dron. Vale. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? El super salto, que ya lo hemos visto. Cae siempre sobre las ruedas, si os dais cuenta. Está genial. Y ya descontrolado con el iPad. Seguiréis, de izquierda a la derecha. Qué chulo. La verdad es que es la polla. Este es otro de los movimientos que podemos hacer. ¿Cómo se da la vuelta? Rápidamente. La verdad es que tiene el salto me encanta. Tiene un montón de historias. Y sacudida suave. Toque. Seguir. Metrólbum. Qué bueno. Otro de la piel. Salto con giro. Un pasote. es genial, mirad el a ver si os lo voy a dejar un poco el zoom para que veáis esto bien, lo que es lo que vería yo en el iPad lo que estáis viendo es la cámara del drone está genial y aquí tenéis en este apartado aquí, todo lo que puede hacer y los giros el salto con giro, sacudida suave un toque el giro de 180 grados genial, esa es la cocina está genial y esto luego todo, pues claro, es cuestión de cogerle práctica bueno, ya habéis visto un poco cómo funciona la verdad es que no tengo palabras para describir lo divertido que me han parecido estos minutos que lo he estado controlando me parece más resistente de lo que en principio puede parecer que te puedes ver que parece frágil y la verdad es que no lo parece para nada aquí arriba es que tiene el botón de encendido y apagado que lo acabo de ver ahora fiar las luces, es una pasada, con las pegatinas tiene que quedar chulísimo y bueno, ya habéis visto todo lo que podéis hacer con él 150 euros, pues la verdad que una vez que empiezas a jugar a casa no te acuerdas del dinero porque creo que esto te puede dar muchos ratos de entretenimiento sobre todo si lo sacas por ahí seguro que te quedas con la peña o sea, la cantidad de cosas y de obstáculos que puedes hacer y de cosas que te puede permitir es increíble le vamos a poner a la carga la carga ya sabéis que se hace a través del micro USB lo conectáis a un puerto USB libre que tengáis por aquí a ver cómo hace la carga lo conectamos aquí y a un cable USB que tengo por aquí y ahí lo ponemos a cargar y no sé, nada más que la verdad es que me ha encantado este es el resorte o el muelle que tiene que hacer que salte cómo hace los giros de 180 grados a la velocidad que lo hace es increíble tienes en lo que es en la web y en la web de Parrot y lo que es en la propia aplicación multitud de cosas que puedes hacer con él así que esto promete creo que muchas horas de diversión así que nada más, esto es todo amigos espero que os haya gustado este unboxing, review cortita del Parrot Mini Drone el Jumping Sumo hay otros modelos que podéis descubrir pero bueno este me ha gustado bastante este primer contacto con los Mini Drone de Parrot así que nada más amigos espero que os haya gustado el vídeo como siempre y espero veros a todos en el próximo vídeo chao amigos adiós chau chau